Nosotros teníamos en la Alianza, en ese tiempo, éramos como hermanos, éramos bien unidos. En el año 49, siempre lo recuerdo con cariño y nostalgia. Alianza juega una apertura con el Ministerio de Deportes. Alianza le gana por 9 a 1, ya eso todo el mundo lo sabe. A la semana, el campeonato de selección y competencia, que era como ahora, que se juega la apertura y después se juega la Alianza, se le hace 5 a 0, o sea que realmente era inmensamente superior. 10 le hicimos 10, pero uno no se alineó nunca. El refe ya le dio pena. Los hinchas del Ministerio prendieron fogatas con periódicos en las tribunas y los carnelos votaban porque, claro, 45 minutos, 5 goles. En ese encuentro, el máximo goleador aliancista en Clásicos se dio lujo de marcar 5 goles. Hubo cambio de arquero, pero nada podía evitar ya la tragedia crema. ¿Y esa goleada cambiaron de arquero en la U? Cambiamos de arquero, es decir, a Dreifo creo que le hicimos dos y completamos los nueve. Sí, ¿por qué cambiaron de arquero? ¿El arquero se comió en los goles o eso es lo que creía la U? Estaba aburrido y se fue. Sí. Este segundo rodillo no solo heredó el buen juego del equipo de Villanueva, sino también las costumbres de los íntimos. El que tomaba su trago antes de ir a jugar, por ejemplo, teníamos al maestro Juan Quispe que jugaba en la defensa. Él, claro, se llevaba borracho, pero jugaba, se bañaba antes de salir, jugaba y jugaba igual que tuviera buen y sano. El que era así antes del partido que se tomaba su viaje era, este, yo, yo, el regario. El arquero, este, yo, el regario. Él se llevaba su botellita ahí al camarín, se estaba de pequeño, se mandaba a su viaje. ¿Y tapaba mejor? Y tapaba, pues, su madre, que volaba cuando era, pero cuando rezaba ya perdíamos. Cada vez que se ponía a rezar, ya es partido por perdido para alianza. Así es Alianza Lima, mezcla de picardía dentro y fuera de las canchas. Un sentimiento que aún, a pesar de los años, sigue vibrando en su corazón al ponerse sus colores. ¿Qué se siente en volverse a poner esa camiseta? El corazón palpita. Comienza a palpitar la sangre con esa... Se siente de cuenta que voy a salir a jugar yo al campo. Está buena la camiseta. Esta camiseta tienen que defenderla, bien. Porque los nuevos jugadores tienen que defenderla, pues, como sea. ¡Colovar chica! ¡Colovar chica! ¡Colovar chica! ¡Colovar chica! ¡Colovar chica! ¡Colovar chica! La camiseta tiene que defenderla, bien.